Juego alto, Xiaomi, you know I'm mean, capucha Shaolin Soy culpable, Tony King, de expandirlo como un pangolin Y ahora Lashley, como en una peli de Lashley Gran gas, viviste todo classy, you nasty girl, you nasty A los míos los quiero libres, nunca fui seguidor, siempre líder Escogé la polla como un vive, se lo he hecho caliente como un bocarribe En la cama estoy dándole cuello, en la calle por chito a degüello Estamos en esto y en aquello, y en el micro mato atropello Pero que dices bobo, te lo crees todo, o eres un topo, jode a la popo Todo lo que toco, lo convierto en oro, llantas momo, putas en el soco Se las ve todo el toto, tira de gobro, trisiste y en el front row, plato plomo Misión completada como si aquí nunca hubiera pasado nada Elegí la vida equivocada, el amor como el money se acaba Quiero levantar el cinturón de campeón pero no recibir las patadas Aún nadie me regaló nada, Nike, Rosé con la cara tapada Vengo de la zona sur, fuck el uniforme azul, portan a Renault Kangoo, otro déjà vu, baby make that move Sube, sube Vengo de la zona sur, fuck el uniforme azul, portan a Renault Kangoo, otro déjà vu, mami make that flush Mueve, mueve De Tilear en Kelly Campo, Aldi el ar hacia Stratford, soy el capo Por cien gramos de gelato, no te lato A mis manden y a mis roadman, no te mandes, no soy Oxfam Renta por un melon, fam, me corea like Rodman Tranquila baby, tranquila honey, esto no es sangre, es macaroni Carrengo raperos, todos frustrados, congelados locos, parecen muy Tony Pase por tu calle a dos veinte anoche, con el carro del Tony Todos grababan desde otro carro y no era un videoclip de la Sony Vengo de la zona sur, fuck el uniforme azul, portan a Renault Kangoo, otro déjà vu, baby make that move Sube, sube Vengo de la zona sur, fuck el uniforme azul, portan a Renault Kangoo, otro déjà vu, mami make that flush Mueve, mueve Sube, sube Mueve, mueve